La Flaca siempre ha manifestado su inconformidad con la presencia de Zara dentro del desafío. Ya estamos a puertas de que ya no hayan tres equipos, sino solamente dos. Así que puede haber la posibilidad de que Zara y la Flaca queden en un mismo equipo. Esto sería épico. Realmente hay muchos spoilers que se han filtrado y es muy difícil saber a quién creerle porque muchas veces tanto resultan siendo mentiras como resultan siendo verdad. Además ya se han dicho en varias oportunidades que en el equipo que quede Zara va a haber un hueco impresionante. Pero pues también está la posibilidad de que puedan sacarla súper rápido ya en este ciclo. No sabemos cuántas mujeres van a empezar a eliminar o cuántos hombres, entonces es bastante complicado. Lo cierto es que sería histórico que la Flaca y Zara estuvieran en el mismo equipo. También habría la posibilidad de que la Flaca pudiera conocerla mejor y ver la linda persona que es y no juzgarla tanto por lo que ella solo ve en la pista. De pronto la Flaca y Zara terminan hasta siendo muy buenas amigas.